Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy estamos aquí con los códigos de Roblox, ¿Qué te dan Robux? Y pues nada chicos, mencionarles de que no olviden dejar su like, suscribirse para que tengan interacción con este canal, obviamente si estás suscrito para que te notifique Hay veces que YouTube no te notifica si no le das like, esto porque chicos ya saben que se vienen meses muy buenos donde salen muchos códigos todavía más de los que les traigo el día de hoy Les traigo códigos nuevos para que el día de hoy los canjeen, pero van a estar saliendo más así que pendientes chicos, recuerden que tienen que estar muy atentos del canal Porque estos códigos solamente funcionan por tiempo limitado, o sea que solamente puede estar ahora, mañana y a pasado no sirven, entonces tienen que canjearlo en cuanto salen Así que pues nada chicos, solamente les digo que estén muy pendientes, deja tu like si te gustan los Robux, vamos a ver a cuánta gente le gustan los Robux, creo que a todo el mundo Así que deja tu like si ama los Robux y pues te gustaría que Roblox pusiera los Robux, no sé, que si agarras 10 se te multipliquen, estaría súper épico Juegos como Free Fire lo hacen, que cada tanto te están dando Robux, en este caso Free Fire si completas misiones y cosas así te dan diamantes, entonces que es la moneda de allá Imagínense que Roblox hiciera eso, estuviera súper épico, deja tu like si te gustaría que eso pasara Y pues nada chicos, vamos a comenzar con el video del día de hoy, no me enrollo más, solamente les digo suscríbanse y pues comenzamos con el tutorial Para esto chicos, solamente van a necesitarse tener su cuenta de Roblox tal y como la tengan, no necesita tener Robux obviamente ni nada Lo único que necesitan hacer en la descripción chicos de este video, en los comentarios y en la descripción, ahí les voy a dejar Robux aquí Ustedes simplemente le van a dar o canjea o códigos aquí les voy a dejar en la descripción ahí Y pues le dan click al enlace que van a tener ahí abajito en la descripción Y los voy a estar mandando directamente a esta parte aquí en este sitio en donde se llama Team Intech Ya saben que es patrocinador del canal y pues este sitio plebes les explica un poco de que va Aquí pues te habla de que son los promo codes y todo el historial de ellos, como es que fueron creados y desde cuando están y todo Te habla como funcionan, porque te puede dar un error, etc, etc, así que pues ahí chequenlo Si ustedes le dan a este botón rojo los manda a una lista plebes en donde está esta lista Es una lista donde están todos los códigos que están funcionando Como les estaba diciendo, hay códigos que de un tiempo dejan de funcionar, solamente son temporales se puede decir O sea, funcionan 3, 4 días, un día, depende cuánto quiera Roblox que funcione En este caso chicos, pues yo siempre me mantengo pendiente de este sitio Estoy checando ahí todos los días, cada vez que muchos me preguntan ¿André cómo le haces? Yo soy youtuber, voy empezando youtube y no sé cómo le voy a hacer para saber cuándo son los códigos Voy a tener que ver tus videos Pues ustedes solamente tienen que estar pendientes Obviamente si están checando por esta lista, pues ahí están todos los códigos En este caso son códigos promocionales y códigos, como les digo, que también te dan Robux Recuerden que pues esta página como tiene millones y millones de visitas y de gente leyendo Y todo eso, tienen este apartado donde también recompensan a las personas que están checando todos los artículos Incluso tienen artículos muy buenos que te enseñan a crear tu propio juego en Roblox Y como ya saben, un juego en Roblox puedes ganar Robux Aquí tienen estos tutoriales, también tienen tutoriales de cómo reembolsar objetos en Roblox Tal vez muchos no lo sepan, como les digo, son tutoriales bastante útiles para gamers Entonces pues ahí se los recomiendo igual Y pues nada, plebios, ahí le van bajando Como les digo chicos, aquí están los códigos de todo Incluso los códigos como por ejemplo este Que son así medio raros, por ejemplo los que están en negro Son códigos que ellos ponen para que tú puedas canjear Robux Por ejemplo, este es de Robux y este es a lo mejor algún ítem que ellos están regalando Como les digo, tienen convenio con Roblox y como tienen millones de visitas Pues dan regalos a toda la gente que esté leyendo, esté pendiente también al sitio Entonces pues les recomiendo checarlo Por ejemplo, vamos a canjear este código, vamos a ver Recuerden que es patrocinador del canal Entonces pues nada chicos, se los recomiendo mucho Vamos a darle aquí canjear A ver, vamos a ver si nos da algo Ingato pide verificación ya, verificación A ver A ver, a ver, a ver Entonces teléfono Teléfono y esto A ver, ingato Teléfono y eso que están, perfecto Gato 10 A ver, teléfono No me gusta tanta verificación Es un ítem Es un ítem normal O sea, Robux también es que se pasa Deberían poner esta verificación Pero en otras cosas yo con un código, un promo code Pues no pasa nada, ¿no? O no sé, la verdad no sé qué problema haya A lo mejor ellos tienen sus razones Pero bueno, ahí está, ahí está Ahí está Seguimos Ahí está Ahí está, perfecto A ver, ese ahí está A ver, primero, primero hasta acá Ahí está En realidad porque no se va directo Se hace como curva, entonces No sé si se tiene A ver Ahí está ese Genial, solamente nos falta una Entonces Tenemos que cerrar bien Ahí está Perfecto Y terminación verificada A ver, vamos a ver si nos da Madre mía, Willy Nos acaban de dar este monster Como les digo Hay bastantes códigos Igual De repente Sacan códigos Como para diferentes nacionalidades A ver, vamos a A ver dónde está Aquí tengo el monster truck Madre mía Vayan a canjear su monster truck Bueno, volvemos atrás A ver, voy a recargar Nomás para que miren El ítem Que está Bueno, como es nuevo Tarda en cargar Miren Tarda en cargar A ver No sé No sé ni qué es A ver En qué parte carga Bueno, no sé Creo que como es nuevo Y como les digo chicos También van a tener Abajo Pues más códigos Ahí pueden ir canjeando Uno por uno Vamos a canjear este Vamos a ver qué es Este código Como les digo Hay códigos también De tarjetas de Robux Ya se los he traído Anteriormente Este creo que Ha de ser de Robux Entonces vamos a verificarlo Porque está muy largo Normalmente los más cortos Son de ítems Y los largos así Son de promo Digo de Robux Y más porque te mete Esta verificación Sí creo que sea de Robux Entonces pues nada chicos Vayan a canjearlo Igual A ver Vamos a darle por ahí ¡Gracias! Vamos a ver qué me sale A ver si ya me la dan Vamos a ver Vamos a ver Dice la divisa Es una tarjeta de regalo Acabo de escribir Que es una tarjeta de regalo Dice la divisa De la tarjeta de regalo Puede conseguir con el país Debe conseguir con el país De tu cuenta Es que mi cuenta Está en pesos Lo más seguro Como esta página chicos Como les digo Son patrocinadores del canal Y pues son Pues la verdad No sé de qué país Pero siempre Las tarjetas de regalo Son en dólares Si tú tienes una cuenta En dólares Si tú O nunca has canjeado Una tarjeta de Si tú nunca has canjeado Una tarjeta de De Roblox Ve y canjea esta Porque pues La mía yo había canjeado En pesos mexicanos Y pues esta de ese En dólares O alguna otra nacionalidad Ahorita estaba checando Plebes Y son estas O sea Debe haber Estas monedas De dólar Creo que es euro O Suiza Países Bajos No sé qué Otras monedas haya Pero una de estas Debe ser Entonces Pues nada chicos Vayan Y a canjear Esa tarjeta de regalo Como pueden ver No está canjeada Porque me dice De que mi cuenta No la puede canjear Porque está en otro Press En otra moneda Así que corran a canjearla La van a tener En la descripción Chicos Y pues nada Los quiero mucho Se me cuidan No la puede ser No la puede ser No la puede ser Si